Tras el video del Lincoln Continental, un amigo me dijo, tú pudieras hacer videos para que la gente aprenda a utilizar los vehículos. Yo no soy experto en hablar de vehículos, tampoco pretendo alardear, mucho menos hablar de cilindraje. Solo enseñar lo básico para si a usted le presta un vehículo, usted lo va a comprar, sepa el funcionamiento. Esta es una Acura 2022. Vamos a prenderla. La prendemos, ¿verdad? Ahí está. Aquí están los cambios para ponerla en marcha. Le damos aquí y le da marcha, ¿verdad? Ahí va en marcha. Si usted abre la puerta con ella en marcha, inmediatamente se pone en parking o en parqueo. Voy a abrir la puerta. Ahí vieron, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? De que si usted abre la puerta por alguna razón, el vehículo no se le vaya y no provocar un accidente. Vamos a poner ahora la reversa para que usted vea la cámara de esta Acura 2022. La mayoría de los de los Acura hacen eso. Vamos a suponer que yo llegué, pero no he puesto el parking. Cuando yo abra la puerta, se pone en parqueo automáticamente. Así que hoy tocó hablar de la Acura 2022. Buenos días.